Mejor dejemos un comentario a un like. Tenemos una red profesional, tenemos bastantes contactos. Queremos generar una relación profesional con esos contactos. Entonces, ¿qué se hace en muchas ocasiones? Pues simplemente empiezas a darle like de forma masiva a todas las publicaciones de esos contactos, pero eso trae un problema. No vamos a generar más clientes, no vamos a generar más relación profesional de confianza, ni más interés en lo que hacemos simplemente por dejar un like. Lo que hay que hacer es dejar comentarios, crear conversación, empezar a mantener una implicación, compartir o no ideas, aportar comentarios e ideas nuevas a esos contactos que queremos generar una relación profesional de confianza con ellos. Y con esa implicación, con esa conversación, con esos comentarios, realmente sí vamos a poder conseguir nuestros objetivos y no simplemente con un like. Con lo cual, siempre os voy a recomendar, mucho mejor que dejar un like en las publicaciones de nuestros contactos, mejor dejar comentarios. Sí, hay un mayor gasto energético por nuestra parte, pero eso también demuestra un mayor compromiso, una mayor implicación con aquellos contactos que queremos que sean nuestros principales contactos de confianza. Con lo cual, hagamos ese esfuerzo, gastemos ese recurso energético de pensamiento y de tiempo y de recursos, dejemos comentarios, creemos conversación y acabaremos generando una relación profesional de confianza. Y por supuesto, en este mismo vídeo, dejarme más comentarios que like, aunque los like tampoco los veo mal. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.